¿Cómo transmitirlo? El espectáculo floral que sin duda es precioso, pero claro, esa otra parte es mucho más difícil porque van cambiando también las costumbres, no sé, yo no sabía cómo hacerlo, creo que me gusta pensar en que si pudiesen ver los patios como se veían antes, es decir, tú vas paseando, tú vas paseando por unas calles y te encuentras con los patios y entras, si no se ve en masa, claro, eso es difícil, ¿no? Por eso nos sabíamos que quizá pudiéramos abrir mucho más patios, no darle tanta importancia, pero es todo un poco para atrás, abrir un patio si quieres que tener esa inmensa cantidad de flores que son ahora mismo, un patio, ¿no? porque cuesta muchísimo dinero, muchísimo trabajo y creo que habría que animar a que se recobrasen patios, que tan patios hay tan interesantes, arquitectónicamente desde luego, pero tan solo, ¿no? que han tenido una vida especial, que se pudiesen abrir y que se comprendiese que los patios también son eso, no solo entre los que se están fantásticamente febridos, sino también por los que recogen la vida de la gente o incluso aunque sea, ya no haya casas de vecinos, pero bueno, han tenido una vida especial que también debiera desconocerse, porque pienso que ir recogiendo las muestras son cosas interesantes, por eso, porque ese conjunto de cosas es lo que es la historia de un tiempo, que está ahí mismo, pero que no ha sido corte, que ha sido casi fuera del mundo, ¿no? Casi fuera del mundo, ¿no? Desde un poco antes de terminar el siglo XIX hasta los años 70 prácticamente, ¿no?